Música Duerme en mi jardín las blancas azucenas, los nardos y las rosas Mi alma muy triste y pesarosa las flores quiere ocultar su amargo dolor Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida Si supieran lo que estoy sufriendo por mis penas llorarían también Silencio, que están durmiendo Los nardos y las azucenas No quiero que sepan mis penas Porque si me ven llorando morirán Porque si me ven llorando morirán Porque si me ven llorando morirán Música 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 Música